Porque tú estabas ahora en el mundial de hasta 12 años, o sea que tú no tienes 12 años, o ya lo cumpliste. Ahora lo cumpliste. Ya cumpliste 12 años. El pelotero conocido como César Altagracia resultó ser 5 años mayor. Un reciente escándalo ha sacudido el mundo del béisbol, luego de que una investigación de la Major League Baseball descubriera que un prometedor prospecto dominicano quien había acordado verbalmente firmar con los padres por 4 millones de dólares falsificó su edad. El jugador conocido como César Altagracia había sido considerado uno de los mejores prospectos internacionales de su clase. El acuerdo que se haría oficial en enero de 2027, cuando Altagracia cumpliera 16 años, se basaba en la creencia de que tenía 14 años. Sin embargo, la investigación de la MLB reveló que en realidad tiene 19 años. Este caso resalta los desafíos y la corrupción en el proceso de firmas internacionales, subrayando la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia por parte de las familias, los scouts y los representantes de los atletas. Muy triste este caso. Joven que para muchos y para los padres de San Diego tenía 14 años de edad, pero resulta que son 19 años, 5 años más mayor. Wow. Si te gustó este video, deja un me gusta y un comentario. ¿Qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.